Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con la serie del Skyrim. Estamos en el capítulo 64 y vamos a continuar la partida donde la dejamos. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el Journer. Tenemos que encontrar el arco de Auriel. Vamos a echar un ojo, vamos a ver. Aquí. Vale. ¿Por dónde vamos? Por aquí mismo. Vale, vamos a ver. Tenemos que salir por aquí. Un momentillo. Vale. Por aquí mismo. Vale, estamos a puntillo de subir de nivel. A puntillo. Vale. Vamos a ver. Tenemos que ir... Por aquí. Por aquí. Vale. Pues vamos allá. A ver por dónde vamos. Vamos a dar una vuelta por ahí. Por aquí mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me doy? Vamos a dar un poquillo de magia. Salud. Salud. Un poquillo de salud. Vale. Y... Vamos a ver. Estamos en nivel 92. Puedo mejorar algo por aquí. Aquí como no gastamos magia. Vamos a ver. Vamos a esperar. Y vamos a ver. Armadura pesada. Aquí. Armadura pesada. Tenemos que subir aquí 70 Al nivel 70 Tenemos que subir la armadura pesada al nivel 70 Pues nada, vamos allá Vamos allá Hay enemigos aquí Cuidado Vamos a poner Incinerar Vale, tengo incinerar Y curación Voy a tomar una pocioncilla de Reforzar destrucción Cuidado Vale Vale, vamos a curarnos Vale Vamos a ver que tienen por aquí Restaurar salud Por aquí no hay nada más Vamos a ver por aquí Así mismo Vamos a continuar Vale Vale, estos son de la expansión de Nunca jugué a la expansión de ¿Cómo se llama? Del Virac Nunca jugué Vamos a ver el jogo Este Nunca jugué a esta expansión La verdad Vale Vamos a hacer esta La expansión de los vampiros Y quizá me haga una casita Vamos a ver Vamos a ver A ver, una casita Aquí en Faltrek Creo que se puede hacer una casilla Por aquí Creo Una casita por aquí Ya Ya miramos a ver Donde Vale, vamos a ver Vamos a continuar Por aquí Aquí había Falvers Había Falvers Por aquí En la cueva Creo que sí Vale Vamos a ir con Incinerar Ahí estamos Vamos a continuar Vamos a ver el mapa Vale, parece larga la misión Vamos allá ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí Vamos a ver el mapa Por aquí ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué nos vamos a ir? Para no ¿Por qué nos vamos a ir? No se ve un carajo Vamos a poner... ¿A dónde tenemos que ir? No se ve un carajo Vale Vale No, 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 no Vale Vale, vamos a continuar Vamos a pillar Esto para hacer pociones Vale Vamos, vamos a ver el mapa Cuidado Ahí estamos Vale Vale Vamos a continuar ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí Por aquí Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la seda? ¿Dónde está la seda? Se ha quedado aquí Se ha quedado... Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar por aquí A ver Vamos a ver el mapa A ver que hay por aquí Por aquí no hay nada Unas setillas Por aquí no hay nada Vale Por aquí Por ahí arriba A ver Aquí no A ver el mapa Aquí es la entrada Por aquí Vamos por aquí abajo Por aquí Por aquí Aquí hay unas pociancillas Vale, vamos cargados 3,87 Vamos a ver Lo que dejamos aquí Una piel de Lo que he cogido Vamos a ver Lo hemos cogido Lo hemos cogido por aquí Lo hemos cogido por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Una trampa Vamos a ver Vamos a continuar Mapa 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 Por aquí Hay enemigos Hay Hay trolls Hay trolls Cuidado con los trolls un poquito de fuego vamos a pillar esto y vamos a dejar vamos a ver que podemos dejar aquí voy a dejar los huesos aquí así, vale otro troll cuidado, cuidado cuidado vale vamos a continuar por aquí vale, mapa ¿dónde está la...? ¿dónde es esta...? ¿aquí no tienes nada que temer? ¿estas...? yo soy el paladín Gelebor te doy la bienvenida a la gran capilla de Auriel 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 Alcos Actos muchos nombres distintos para el soberano de los elfos de las nieves prefiero el término elfo de las nieves el nombre Falmer suele tener connotaciones negativas para la mayoría de los viajeros a esas perversas criaturas que tú llamas Falmer yo las llamo los traicionados desde luego has venido por el arco de Auriel ¿por qué si no? puedo ayudarte a encontrarlo pero antes necesito tu ayuda necesito que mates al archicoadjutor Virzur mi hermano nuestro parentesco se ha desvanecido no sé bien en qué se ha convertido pero ya no es el hermano que conocía fueron los traicionados le hicieron algo pero no sé cómo Auriel permitió que sucediese arrasaron la capilla sin previo aviso y mataron a todos sin ningún reparo la capilla era un lugar de culto pacífico yo lideraba un grupo de paladines pero no fuimos rival para el ingente número de traicionados nos masacraron a todos y asaltaron el Santa Santorum que es donde creo que corrompieron a Virzur está vivo lo he visto pero algo va mal no lo veo presa del dolor ni bajo ninguna presión simplemente permanece en el mismo sitio observando como si esperase algo si dejase las ermitas desprotegidas quebrantaría mi sagrado deber como paladín de Auriel y un ataque directo a los traicionados que custodian el Santa Santorum solo se saldaría con mi muerte sí te lo mostraré que se conoce como ermita la utilizaban para meditar y viajar cuando la capilla era un centro de iluminación la labor de los prelados de aquellas ermitas consistía en enseñar los mantras de Auriel a nuestros iniciados ¿para qué sirve esa escudilla del centro? el iniciado recitaba sus mantras sumergía una vasija ceremonial en la fuente del centro de la ermita y continuaba su peregrinación hacia la siguiente así que esos iniciados tenían que acarrear un jalo lleno de agua maravilloso ¿durante cuánto tiempo tenían que hacerlo? bueno cuando el iniciado alcanzaba la iluminación llevaba la vasija al Santa Santorum de la capilla allí vertía el contenido de la vasija en la fuente sagrada del Santa Santorum para solicitar una audiencia con el mismísimo archicuadultor ¿y todo esto para luego tirarlo todo? no le encuentro ningún sentido es simbólico no espero que lo entiendas a ver si lo he entendido bien ¿tenemos que hacer todas esas tonterías para entrar en el templo matar a tu hermano y apoderarnos del arco de Auriel? sé cómo suena todo esto pero si existiera algún otro modo lo habría hecho yo hace mucho el único modo de llegar hasta mi hermano consiste en seguir los pasos de los iniciados y peregrinar de ermita a ermita al igual que ellos la primera se encuentra al final del pasaje de Sima Negra una caverna que representa la ausencia de iluminación hay cinco en total diseminadas por toda la capilla ¿cuevas? oh no la capilla está formada por mucho más que cuevas no tardarás en comprobarlo pero antes de que partas hacia tu destino necesitarás una vasija de iniciado cuando encuentres una ermita verás a un prelado espectral cuidando de ella te permitirá tomar agua de la fuente como si hubieras alcanzado la iluminación esta podría ser la última vez que podamos conversar si tienes alguna pregunta antes de partir te sugiero que la formules por lo demás todo lo que puedo hacer ahora es desearte un viaje sin incidentes vale vamos allá a ver era de esperar vamos a ver el Jonah aquí hay hay falmers hay falmers aquí vale vale vamos a ver el mapa vale vale vale, no cojo cosillas pero vamos a ver como vamos como vamos vale, más o menos bien vamos a continuar vamos a ver el mapa por aquí por aquí por aquí más falmers se ve un carajo cuidado vale ahí estamos vamos a ver el mapa es por aquí por aquí vale vale cuidado vale vamos a hacer por supuesto no, no incinerar vale vamos a continuar por aquí vamos a ver el mapa por aquí por aquí por aquí hay un falter aquí ah vale lo ha resucitado vale vamos a continuar por aquí por aquí por aquí quizá por aquí hay enemigos hay enemigos no es por aquí que me está disparando no lo veo ahí me está disparando cardad voy a disparar vale vamos a continuar vale vamos a continuar vamos a continuar por aquí déj Vale, vamos a ver el map Estoy perdido Vamos a ver Por aquí Va bien Vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí Más bichos Vale Por aquí Cuidado Ahí estamos Vale Vamos a ver Mapa Vamos a ver el mismo sitio ¿Dónde cojones tengo que ir? Vamos a ver el Jorga Vale, hay que sobrevivir al pasaje de Sibane Por aquí Por aquí Por aquí La trampa La trampa Mapa Mapa Vamos a ver el Jorga Vale Por aquí hay para hacer pociones Voy a ver el Jorga Voy a llevar poción de curación Así mismo Algo por aquí Nada más Cuidado Por las trampa Vale Vale Vamos a continuar Por aquí Por aquí Vale No veo un carajo Por aquí Vamos a ver Vale 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 Destrucción de 95 Vale Vamos a continuar Me voy a llevar Mapa Mapa Por aquí Cuidado 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 Por aquí Por aquí No veo un cara Por donde hay que ir Mapa Por aquí Por aquí Por la sangre Por aquí Por aquí Por donde hay que ir Por aquí Por aquí Por aquí No voy a atacar Por aquí Por aquí ¿Deseas honrar los mantras de Uriel Y llenar tu recipiente con su luz? Entonces contempla el don de Uriel Y que ilumine tu búsqueda de serenidad en el Sancto Santorum Vale, tenemos que hacer esto cinco veces Vale Mapa Vamos a continuar Adiós 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 Adiós